Un otro tema de Norteñito por ahí Norteñito por ahí Avancazar Para llevarlo al precio En buenos cazadores Con experiencia al rodillo Condenador lampareado Qué difícil de cazar Por él entiendan la trampa Y en experiencia rica Se quedaron con la sangre Se despegó Baltasar Solo el que lleva el borrán Que sabe su contenido Por eso la verán Que le han llevado al precio No se le comprobó nada Se les bajó en el camino Me fue con rumbo a la sierra Andado en su barredador Caballo preferido Que lo quiere con amor Lo mismo baila un papá Que le han borrido una canción Hay culiagranda de ruso Desde el pelo de la sierra Que le gusten Yo las le pido Como el mirar las estrellas Como extraño a mis amigos También a mi linda güera Con el buen arbolito Con el buen arbolito Lo vamos a celebrar Lo vamos a celebrar Tantando ese corrido Lo vamos a recordar Temenios De enero De festeja Baltasar Por aquí quedamos con el tema Se les peló se les peló Baltasar por ahí Gracias, gracias Gracias Gracias, gracias Gracias!